Hola comunidad, espero se encuentren muy bien. Hoy es viernes de Curiosidades y ¿sabían qué? Fernanda Tarango, actual guarda meta de Mazatlán Femenil, se forjó con nuestras Diablas Rojas del Toluca Femenil, incluso participó en la Copa Liga MX Femenil, celebrado en el año 2017. Incluso también tuvo participación y formó parte de la plantilla del Toluca Femenil en el año 2020. Esperemos algún día Fernanda regrese con nuestras Diablas Rojas del Toluca. Saludos Fer y saludos comunidad y nos vemos en otro próximo video.